Señor José Arcón, a ver, ¿cuántos años en el oficio de mantener máquinas de escribir? Desde antes de 13 años estoy trabajando en esto, tengo 81 años. Desde toda mi vida he estado reparando equipos de oficina. Ese ha sido mi manera o mi vida. Con esto pues, eduqué a mis hijos, tengo esta casa y todavía tengo unos que otros clientes. ¿Cuál fue la mejor época para usted en este oficio? En el año 70, 80, estuve el taller grande, íbamos a tener una nómina de 20 empleados, con dos secretarias, dos cuentas de banco, dos carros, y oferta especial para traer máquinas y llevar máquinas. Teníamos clientes como Banco de la República, Corelca, el municipio de Barranquilla, la alcaldía, la gobernación, la telefónica, y haciéndole mantenimiento a todos sus equipos. A veces había una temporada como en el 19 de febrero que no dábamos abasto. Vivimos en esa época. ¿Y cuándo empezó a decaer el oficio, señor José? Cuando la tecnología empezó a avanzar, empezando por los computadores, pero siempre las máquinas electrónicas han quedado un poco, pero ya es muy poco lo que realmente se hace, máquinas de escribir. Usted me decía que en la época de la apertura económica también hizo mucho daño, ¿no? La apertura económica dañó bastante porque suprimieron muchas empresas, sobre todo las empresas, las navieras. Nosotros tenemos como cinco empresas de esas, y esas empresas cerraron. Tuvieron que unirse para poder subsistir. Eso afectó bastante. ¿Qué significa para usted este oficio? O sea, ¿qué le ha dejado en su vida? Todo, me ha dejado todo. Tengo mi colección de música y mi casa. Tengo una casa en Polo Nuevo también. Y todos mis hijos bien. Ahora, ¿usted es de los que también se sienten en el computador? Cuéntame esa experiencia de pasar de una máquina a escribir. Cuéntame ese proceso. ¿Cómo aprendió? Bueno, es que tengo unos hijos que se dedicaron a reparar computadores. Yo, uno de ellos, lo estudió en la Universidad Autónoma del Caribe, reparación y mantenimiento de computadores. Y entonces, él me enseñó a usar el computador. Tenemos todo en el computador. ¿Y qué era mejor, escribir en máquina o tener su computador? ¿Qué prefieres? Obviamente, máquinas. Máquinas porque uno no está acostumbrado a eso. Pero, lógicamente, la tecnología no puede uno aguantarla. Es una necesidad. Señor, la tecnología es importante. ¿Quiénes vienen aquí todavía a buscarlo? ¿Tiene clientes fieles? ¿Tiene coleccionistas, cierto? Coleccionistas de máquinas viejas, sí, claro. Sí, siempre llaman, siempre están pendientes y traen los equipos para hacerles su mantenimiento. Pero son pocos. Ya le digo, son muy pocos. O sea, uno de los pocos sobrevivientes de las máquinas de escribir y de mantenimiento es usted. Creo que sí, porque UD, Taller Logreira, Señor Correa y todas las agencias de la Remington, la Olivetti, Mogollón, todo eso acabó. Carvajal cerró eso. Todas esas grandes empresas tenían reparación de equipos de oficina. ¿La tecnología acabó con ellos? Acabó con ellos, sí. Gracias. Gracias. Gracias.